El personal de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Guerrero se encuentra en Taxco para levantar la documentación de las personas adultos mayores o que padezcan de alguna discapacidad motriz para integrarlos al programa de apoyos de aparatos funcionales que impulsa la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. En la unidad deportiva del frontón arrancó el trabajo de las mesas receptoras de documentos para las personas que requieran de algún aparato que les permita la ayuda técnica a los sectores con alguna discapacidad y a los adultos mayores de Taxco. Bueno, pues estoy aquí nuevamente, anteriormente hemos realizado jornadas que son de transformación de vida. Nuestra gobernadora tiene directas indicaciones que debemos hacer un trabajo de territorio con respeto, con amor, como siempre debe de ser, hacia todas las personas que llegan aquí y que se les atiende directamente. Este programa le pude a tramitar su apoyo. Se implementó en este gobierno de nuestra gobernadora, la maestra Evelyn Salgado Pineda y estando al frente de su servidor. Y pues aquí se hace un trámite directo, si ven bien, yo estoy al frente con mis compañeros de la beneficencia pública. Ahora, hoy en día, estamos, creo que es algo muy acertado decir, personas que tenemos un gran compromiso y respeto al pueblo de Guerrero. Ese es un gran compromiso que tenemos. Todos estos apoyos que ven son apoyos totalmente gratuitos. Por cinco días estará el personal trabajando para que a finales de 2024 el apoyo pueda llegar a quienes sean beneficiados del programa social público RTG Noticias, Raimundo Ruiz.